Damas y caballeros, me siento muy feliz de darles la bienvenida oficial para la segunda temporada de podcast Biblioteca de Alejandría. Esta temporada viene con muchísimas sorpresas porque venimos aquí a innovar y a experimentar con el género del podcast y vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar, siempre teniendo en mente darles a ustedes la mejor calidad de contenido que se pueda ofrecer. Adicional a esto, en esta ocasión venimos con un objetivo claro, convertirnos en el podcast número uno de habla hispana en materia de educación, aprendizaje, así como en temas sociales. Un objetivo ambicioso que yo sé que todos juntos como comunidad podemos conseguir y con eso en mente es que una de las dinámicas que estamos implementando para esta nueva temporada es que para algunos episodios específicos como el de hoy, la conversación completa la van a encontrar exclusivamente en Spotify. No se preocupen, el link se encuentra en la descripción. De todas formas, si se quieren quedar en YouTube, van a poder escuchar parte de la conversación para que ustedes entiendan cuáles son los temas que vamos a tocar y la relevancia de tocar dichos temas. Sin embargo, les recomiendo ampliamente que visiten la plataforma de Spotify, ya que ahí es en donde estamos enfocando nuestros esfuerzos para crecer como comunidad y para darle a este espacio el renombre internacional que se merece, puesto que aquí en Biblioteca de Alejandría le queremos hacer honor al nombre. Queremos convertir esta plataforma en el acervo de información crítica, opinión más grande de habla hispana. Y eso solamente va a ser algo que vamos a poder hacer con la ayuda de todos ustedes. Sé que no me darán la espalda, así como yo nunca les voy a dar la espalda a ustedes. Y sin más por el momento, iniciamos con la temporada. Muchas gracias. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de su podcast Biblioteca de Alejandría, este espacio en donde ya hemos tenido académicos, empresarios, políticos, activistas, científicos, todos con la única y exclusiva finalidad de apoyarnos a comprender de manera más profunda todos aquellos temas que nos interesa resolver. El día de hoy, como parte de esta gira que nos estamos dando acá en Buenos Aires, tengo de manteles largos el podcast de que tenemos una invitada muy especial y no es para menos porque es una de las fundaciones de mayor renombre por lo que estoy viendo en temas de perspectiva de infancia, en temas de derechos de los niños, que es Fundación Moreli y nos encontramos con Bárbara Moreli. Bárbara, si gustas presentarte con la audiencia. Un gusto. Bueno, yo actualmente estoy como vicepresidente de la Fundación Doctor Natalia Moreli, más conocida como Fundación Moreli, ya que cambió de nombre, bueno, según las épocas, bueno, la fundó mi bisabuelo. Primero era Ingeniero Arturo Natalia Moreli, después Doctor Natalia Moreli. Y bueno, en esta tercera etapa estaba mi mamá, que no quiso cambiarla de nombre, y luego yo, que bueno, no quise ponerla a nombre mío, así que le dejé el nombre de mi abuelo, que yo considero que según la historia fue el que más aportó a la fundación. Bueno, empiezo hablando de la fundación. Nosotros ya tenemos casi 80 años, en mayo del año que viene vamos a cumplir 80 años como fundación. La fundación tuvo muchos ciclos de distintas cosas que se fueron haciendo, siempre con el tema de perspectiva niñez y familia, siempre desde distintos lados. La fundación la creó el Ingeniero Arturo Natalia Moreli, que es mi bisabuelo. Él en su momento era Intendente Interino de La Matanza, acá provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más grandes de acá de la provincia de Buenos Aires. Entonces, él cuando empezó con la fundación ya venía con la actividad social, digamos, y había cosas que no le permitía hacer él como persona. Entonces le recomendaron hacer una fundación o asociación para poder hacer estos temas de que él le quería donar terrenos y hacer un montón de cosas. Él recibe la primera mención un año después de que se crea la fundación como benefactor de La Matanza por la cantidad de terrenos que había donado para urbanizar el barrio de Villa Luz Uriaga, que era uno de los barrios más importantes ahí, porque era donde estaba la gente de dinero, casa quintas, lugares de interés histórico. Entonces, él empieza a decir, bueno, vamos a urbanizar distintos lugares donde no hay escuelas, donde todavía no hay lugares de recreación, plazas, y empieza a donar terrenos con acuerdos municipales para que se hagan, bueno, él donaba los terrenos para que se hagan lo que se tenía que hacer, hospitales, salitas de emergencia en algunos lugares y escuelas. Bueno, en algunos lugares directamente lo hacía él desde su empresa constructora y desde el Centro de Profesionales Técnicos e Ingenieros y Arquitectos de La Matanza, que es una asociación que él fundó en el año 47, el 18 de mayo del año 47, empezó a sacar distintas ordenanzas, es más, él fue el que sacó las primeras ordenanzas que tenían que ver con la construcción en el partido, y de ahí salieron leyes provinciales, de urbanización, de construcción. Él se dedicaba mucho a lo que tenía que ver con construcción de viviendas, comedores, escuelas, todo lo que tenía que hacer enfocado a la familia y a la gente que no tenía, mayormente, ¿no? Por eso la gente lo recordaba. Después vino la época de mi abuelo, que eso empezó en el año 62, empezó él a estar en la fundación. Él era médico, él era todo lo contrario, más allá de que después fue técnico constructor para seguir con la empresa familiar. Él era médico, había recorrido varios países y estaba, en ese momento estaba El Elma, que era una empresa de flota argentina, que se comercializaba mucho, que bueno, después Menem por resolución la disolvió, pero ellos habían sido empresarios que habían colaborado en esto, y mi abuelo viajaba por distintos países con todo lo que tenía que ver con la medicina. Conociendo un poco más, él estudió para cirujano de manos en Estados Unidos, porque esa especialidad todavía no estaba acá. Cuando él llega acá, empieza a trabajar en el Hospital Ramos Mejía, hay un pabellón que está a nombre de él en cirugía, por la especialidad que acá todavía no se trataba y no había, se derivaba afuera directamente. Entonces él lo que hace es comprar, sé que es un hospital móvil, pero en realidad no sé si se le dice así, pero es un camión que va por todos lados, por barrios más carenciados, brindando atención hospitalaria a los niños. Iba a distintas provincias, se movía mucho, pero era más activismo del lado de la medicina que del lado judicial. O sea, yo estoy diciendo varias épocas que tuvo la fundación. Siempre enfocada a los niños y a la familia, pero con distintas cosas desde el lado profesional que uno podía aportar. Él siguió con el tema de las escuelas técnicas, de los comedores, siguiendo, manteniendo la misma línea, pero más del lado de la medicina y la educación, porque era maestro. Entonces iba desde ese lado. Él se mete también en política, mi abuelo era peronista, él se mete en política con el Partido Intransigente, que era radical. Punda con dos o tres amigos del Partido Intransigente en La Matanza. Cuando llega a la Cámara de Diputados, que entran dos diputados del Partido Intransigente, fue muy polémica esa segunda reunión que hay en la Cámara de Diputados, porque él había estado muchas horas después de estar en una guardia larga, y se pelea con varios diputados por el hecho de que veía que todos tenían este problema que hablábamos recién, el ego, de que uno tenía el ego de esto, de lo otro, y no solucionaba nada. ¿Qué es lo que pasa hoy también? Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Se pelean unos con otros, pero nadie soluciona el problema de raíz. Entonces él se cansa, hay gente que dice que se terminan yendo las manos, hay gente que dice que no, pero hay una disputa bastante grande en el Congreso, y él renuncia. Él renuncia, bueno, después su lugar se ocupaba la persona que seguía en la lista, él renuncia y dice, yo prefiero seguir salvando vidas antes de perder tiempo acá. Y sigue desde su lado, como me hizo mi bisabuela, presentando ordenanzas y leyes y cosas que realmente ayuden, pero sentía que eso no era para él. Que es lo que me pasa a mí cuando me proponen ser diputada, yo siento que no estoy para estar 12, 13 horas perdiendo tiempo ahí cuando puedo presentar un proyecto de ley a través de un diputado y hacer la misma labor. Así que bueno, termina ahí como lo político y sigue con el tema de la medicina. Él tenía un muy buen amigo, René Favaloro, que acá es muy conocido, que le iba a tratar por el tema del corazón. Acá es como una enfermedad hereditaria que tenemos por el tema de la diabetes y del corazón. Él siguió, siguió, siguió. O sea, viste, cuando estás en esto, que es lo mismo que me pasa a mí, no te ocupás de vos, sino de lo que estás haciendo para seguir un poquito más, un poquito más, un poquito más, sino te ocupás de vos. Él ya le había dado un paro cardíaco, estaba mal. Él tenía la operación fijada en el año 92 para fin de año y en agosto le agarra otro paro cardíaco y muere. O sea, fue como muy repentino. Y ahí como que bueno, ahí la fundación se paraliza porque mi mamá era muy chica, tenía 22 años, entonces ahí la fundación se paraliza. O sea, todo en realidad, porque no era algo esperado. La fundación estuvo casi 5 o 6 años sin... O sea, funcionaban los comedores, tenían el financiamiento porque era de la plata familiar que se manejaba. Esas cosas iban funcionando, pero la fundación como que no tenía comisión directiva, estaba como parada en ese momento. Mi mamá retoma, después de tenerme a mí, recién cuando yo tengo 4 años, empieza de vuelta a trabajar con la fundación. Y era más para el tema humanitario del lado de ella de ayudar a las madres en situación de calle porque en esa época, después del 2001, yo cuando tenía 4 años, era en la época del 2001. Y ahí es cuando ella empieza nuevamente con la fundación, que bueno, le tomó 4 o 5 años el tema del duelo. Empieza de vuelta con el tema de las fundaciones por la tragedia y por el tema político que pasó acá en el 2001. Entonces empieza a tratar de colaborar y ayudar en el tema de comida, de vuelta en los comedores, reforzar el tema de lo que estaba pasando, de la gente que estaba en la calle. Y ahí empieza de vuelta el trabajo activo de la fundación. Pero siempre enfocado al tema de educación, lo que estaba pasando con las viviendas, con el tema de la pobreza. El tema judicial arranca cuando yo me meto de lleno. Ella termina, deja la fundación en el 2010 y del 2010 al 2015 se sigue manteniendo con la comisión que estaba anteriormente que era mi tía. Y en el 2015 agarro yo. Y yo le di el tinte, digamos, jurídico porque los casos que me llegaban constantemente tenían que ver con violencia, abandono, abuso sexual. Y más allá de que uno pueda dar contención de conseguirle un trabajo o los niños que no tenían educación hablar con el Ministerio de Educación y tratar de conseguir una vacante a mitad de año o mover este tema, veíamos que todo el tema era por el lado jurídico. Como yo ya estaba estudiando, en ese momento, yo estaba en tercer año, yo había terminado en el 2013, el secundario, o sea que estaba en tercer año, segundo o tercer año más o menos. Dije, es el momento como para empezar a agregar algo más a la fundación. el tema jurídico y pericial. Dije, bueno, vamos a ver qué onda. El primer boom, digamos, que tuvo la fundación desde que estoy yo empezó en el 2017 cuando empezó a debatirse el tema del aborto. Ese fue un tema que acá se tocó mucho al principio, en el primer debate. Nosotros vamos, yo me acuerdo que fui con mis compañeros de facultad porque yo en ese momento estaba en la UCA y la UCA es seleccionada para hacer muchos trabajos de investigación acá. Entonces vamos con nuestros compañeros de facultad a exponer. Había compañeros que estaban a favor, había compañeros que estaban en contra, más allá que es una universidad católica. Yo expuse en el Congreso de la Nación con respecto a este tema en la época de los debates. Expongo, hablo, hacemos una investigación con la doctora Brandolino. En ese momento conozco a Agustín Laje. Hablamos del tema, empezamos a debatir, empezamos a hablar, empezamos a sumar gente que estaba a favor nuestro con respecto a este tema. Éramos muchos, la verdad. En el año 2018 se sigue con todo este tema del debate. Recuerdo que en el 2018 fue cuando al final no se aprueba el tema de la ley. Esa fue la primera vez que sufrí persecución judicial. No solo yo, sino universidades, colegios católicos, influencers, diputados, todas las personas que estábamos a favor de que no se aprobara la ley del aborto porque sale la famosa lista negra. Eso salió en TN, lo hizo la periodista Biuso, que le dicen la gorda de TN. Resulta que sale un mapa de toda la Argentina en donde vos apretabas distintos puntos y te salía el colegio, ponele, colegio católico que se había adherido a esto, una iglesia, una persona, vos sabías dónde vivía y dónde estaba esa persona. Te aparecía nombre, apellido, DNI, edad, dónde habías estudiado, si tenías hijos, si no tenías hijos y tu dirección. Habían tenido financiamiento de esta clínica abortista, no me acuerdo el nombre, para hacer este tipo de cosas. Después salió la luz que habían gastado no sé cuántos miles de dólares para hacer esto. eso se bajó a los tres días, pero durante esos tres días muchas personas hemos recibido todo tipo de amenazas, fue terrible la filtración de datos nuestros por una postura en un país totalmente democrático. Esa fue la primera vez que yo dije, la verdad me veo, me vi expuesta a mi familia también, yo en ese momento tenía un hijo y estaba esperando el segundo porque en noviembre, perdón, en octubre del 2018 había tenido mi segundo hijo pero todavía no lo había tenido, que fue una vez que dije, wow, no lo puedo creer que un programa, un medio tan serio como es AKTN haya permitido esto. Dije, fue terrible. Claro, no, no, y a ver, esto que comentas a mucha gente luego le sorprende cuando yo les doy la referencia, pero no debería, es algo que se implementaba y que han implementado históricamente los gobiernos, particularmente los gobiernos de izquierda, porque es algo que viene en un libro de Lenin que se llama El qué hacer, que es básicamente una guía que escribió él para que todos los demás países siguieran el camino de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y entonces en este libro del qué hacer lo que Lenin especifica es cómo se instrumentaliza a los medios de comunicación en contra de disidentes del Partido Comunista, y él lo dice así tal cual lo capas de describir, así es como él lo dice que se tiene que hacer, tienes que hacer listas que se van a difundir en el periódico, en ese entonces era el periódico y estas listas negras van a incluir a aquellos empresarios, aquellos negocios, aquellos políticos, aquellas personas que sean disidentes de nosotros, que hablen mal de nosotros, para que entonces si es un negocio la gente no les compre, si es una empresa los boicoteen, si son individuos los amedrenten, y esa es la finalidad de esto, digo ahorita que estabas comentando esto, yo recordé mucho en México, particularmente luego cuando fueron las elecciones en 2012, en 2018, ahora 2024, y lo que mencionas, o sea, en 2012 se lo hicieron estudiantes, estudiantes que se alzaron en contra de la candidatura de Peña Nieto, les vulneraron, y estamos hablando de son estudiantes de preparatoria, de universidad, jóvenes particularmente, y los doxearon, los doxeaban en medios de comunicación, hacían que ellos tuvieran que decir en donde estudiaban, doxeaban las escuelas en donde ellos estaban, etcétera, luego en 2018, lo mismo, ahora fue en redes sociales que si tú decías algo en contra del candidato López Obrador, lo mismo, te doxeaban, sacaban en donde estudiabas, sacaban en donde trabajabas, etcétera, etcétera, a lo largo del gobierno de López Obrador, 2018 a 2024, ha sido lo mismo, el propio presidente ha sido objeto de críticas, porque él mismo, él, el presidente de la república, ha doxeado periodistas, y ponía sus números de teléfono, y antes no puso en donde vivían, pero justo que él salga y doxee cuánto ganan, que doxee las empresas en donde están, que doxee todo esto, pues también es lo mismo, ¿no? Y en 2024, en las elecciones, lo mismo, si tú haces ciertas críticas, si tú haces ciertas cosas, pues también, ¿no? Buscaban la manera de vulnerar tu privacidad, obviamente, para generar que también adelantaran, ¿no? Sin hablar del linchamiento personal, porque seguro en algún momento sufriste que por la calle te gritan algo, o te ven en algún lugar porque saben que vas a estar en algún congreso y te van a buscar, esto viene más adelante, va creciendo, va en crecida esto. Claro, claro, ¿no? Como lo mencionas, es esta parte de, esto no debería pasar teóricamente en un país democrático, ¿no? Porque supuestamente somos democracias que están abiertas al pluralismo. Y digo, eso es algo que, que yo te comparto, yo también he vivido personalmente, ¿no? Yo también he vivido desde que empecé a hacer activismo en contra de la violencia vicaria, intentos de vulnerar mi privacidad, hasta este momento no han sido fructíferos, pero eso no significa que no lo hayan intentado, ¿no? Ahora, la pregunta concreta es, regresando al tema en cuestión, es, tú comentas que cuando llegas tú a Fundación Morelí inicia, por así decirlo, la era jurídica de la fundación, ¿no? Y ahí me gustaría saber qué tipo de casos empiezan a llegar a Fundación Morelí, o sea, qué tipo de situaciones empiezan a atender, qué tipo de personas empiezan a llegar buscando ayuda, ¿de qué te piden ayuda? Todo lo que tenía que ver con falsas denuncias e impedimento de aguantar. Han llegado denuncias, obviamente, de abuso sexual, verdaderas a niños o maltrato infantil, mucho, pero si vos me decís cuál es la temática más importante que nosotros estamos tratando hoy son esas dos, porque son muchos los casos, o sea, vos agarrás un día al WhatsApp de la fundación y lo más lo que vas a ver es estos casos, que, no, mirá, me hicieron una denuncia falsa, pasó esto, esto y esto y no puedo ver a mi hijo, o no puedo ver a mi hijo y inicié acciones legales y me hicieron una denuncia, no importa en qué orden esté, siempre es el mismo. O sea, nosotros antes teníamos un tema área legal, pero tenía que ver con el tema de respetar los derechos de la comida, techo, amparos de salud, por ejemplo, acá el tema de la salud es bastante complicado, pero nunca un tinte jurídico de decir, bueno, hay violencia familiar, hay un chico que no puede ver a su papá, porque esto viene de hace años, imagínate que la ley de imprimiento de contacto era 24-70, en el año 92 casualmente, se aprobó y se promulgó, entonces, si pasó que había una ley en ese momento es porque este tema desde antes que viene, el tema es que antes era muy normal que el papá sea un agregado de la familia que solo tenía que traer dinero y proveer a la familia, porque esto es lo tradicional en cualquier familia, la mamá se queda en casa con los chicos, el papá provee y trae a la familia y ya está, entonces, pero también se la pone, se pone a la familia, a la figura paterna como un agregado de que los fines de semana voy con Elena a jugar a la pelota, estoy un rato con la nena y ya está, porque las mismas películas, los libros, hablan de la figura paterna de esta forma y de la madre como la pobre sacrificada que está en la casa todo el día cuidando a los chicos, cocinando y limpiando y esa es su vida y el feminismo está yendo en contra de esa postura de que la madre tiene que estar con los chicos, está perfecto, pero ¿por qué están yendo en contra de la figura paterna que quiere ver a los chicos? Ese es el tema. Esto que me comentas me parece sumamente interesante porque yo veo que se replica exactamente igual en México, este modelo ya caduco en donde al hombre se le ve únicamente como cajero automático en la familia y que está llegando a esta nueva extensión de ahora considerarlo como reemplazable, porque entonces ahora ya es pues tu papá ya no me gustó para tu papá y ahora te consigo otro padrastro y ya no me gustó y te consigo otro y otro y otro porque pues al final de cuentas su única función es dar dinero, cuando en realidad una de las cosas que tenemos que hacer para reivindicar la fortaleza de la institución de la familia es entender que el rol de papá es uno y que estas mujeres que están tratando de llenar una ausencia que no debería existir en ese niño pues están exponiendo incluso a sus hijos a quien sabe que fulanos y no han sido pocos los casos donde la exposición continua a diferentes fulanos tiene efectos negativos en el desarrollo y el crecimiento de los niños ya sea porque los exponen a violencia o porque los exponen en las situaciones peores ¿no? Ahora una de las cosas que me gustaría preguntarte y seguramente yo ya sé la respuesta pero me gustaría que quedara registrado aquí para los que nos están escuchando es ¿quiénes son los que principalmente llegan con este tipo de casos? O sea ¿los denuncian más hombres o los denuncian más mujeres? Hombres Hombres principalmente Padres ¿y qué tipo de obstáculos se enfrentan? O sea y te lo pregunto porque por ejemplo digo en México tenemos leyes que están destinadas a prevenir y sancionar la cuestión de la obstrucción parental ¿no? Y entonces cuando se tienen registrados casos de obstrucción parental pues hay una serie de procedimientos que se pueden acceder muy complicados también para los papás pero que existen ¿no? Pero me gustaría saber en Argentina cuál es el proceso o sea una vez que tú ya tienes constatado que hay un impedimento de contacto ¿qué sigue? Y primero hacer la denuncia lo que te recomiendan primero es hacer la denuncia por impedimento de contacto que hay algunas comisarías que te la quieren tomar y en otras no porque mayormente te citan o te dicen que vos vayas a una comisaría de familia o de mujer mejor dicho y obviamente no te quieren tomar una denuncia contra una mujer por impedimento de contacto entonces bueno vos tenés que hacer la denuncia o en fiscalía o tenés que hacer la denuncia como corresponde en la comisaría y eso después cae en una fiscalía y después se va siguiendo el tema es acá la ley de impedimento de contacto habla de que una vez que el niño es injustamente separado de uno de los progenitores tenés 10 días para después volver a revincularte nunca se cumplió nunca en la vida nunca en ningún caso yo te digo desde el 2015 que estoy yo de diciembre del 2015 hasta ahora nunca vi que una revinculación siguiera en 10 días y mirá que he tenido casos de futbolistas políticos he tenido casos de empresarios de gente conocida y nunca vi que eso se cumpliera entonces no va tanto en la plata que puedas tener la condición social que vos puedas tener o los contactos que vos puedas tener quizás a veces influye un poco pero en realidad lo que acá está pasando es un sesgo judicial generalizado ¿por qué? porque yo veo que pasa lo mismo en La Rioja como en El Chaco como en Tucumán como acá no importa en qué parte estés los juzgados están totalmente negados a que la problemática de impedimento de contacto no existe entonces cuando les llega un expediente en el cual hay un impedimento de contacto hay una obstrucción de vínculos hay una falsa denuncia primero que no les interesa leerlo ni tratarlo primero que nada segundo que se cansa de archivar para no tener que trabajar y en el medio está la criatura que en ningún momento se dan cuenta que quizás ponen medidas de restricción exageradas de 90 a 120 días sin primero leer y sin primero ver qué es lo que está pasando porque uno no puede revertir una medida de restricción entonces estamos condenando a la criatura a que por 120 días no vea o a su mamá o a su papá en este caso son más los papás impedidos cuando un juez ni siquiera vio la causa ni siquiera llamó para conocer a la otra parte porque también veo cuando hay informes psicológicos de parte del juzgado que se suponen que son personas profesionales que está constantemente trabajando en estos temas que dicen no porque el padre es un abusador y hizo esto hizo lo otro y ni siquiera saben cómo se llama eso es terrible pero es terrible sinceramente que estas cosas pasen y uno se cansa de denunciarlas también porque yo a ver nosotros cuando llegamos a un expediente y llegamos a un juzgado obviamente al principio de la mejor manera con la mejor onda tratando de bueno vamos a venir en son de paz hay juzgados en los cuales vos no podés ir con son de paz porque sinceramente los conocés sabes cómo actúan como él lo es Loma de Zamora Matanza Quilmes Morón Morón es terrible en lo que es la provincia de Buenos Aires entonces vos vas y decís bueno pasa esto bueno vamos a ver qué hacemos no vamos a ver qué hacemos no vos tenés un tiempo para responder no puede ser que tengamos que presentar pronto despacho pronto despacho pronto despacho para que vos actúes y hagas tu trabajo por ejemplo entonces son cosas que uno le genera cierta bronca obviamente los abogados al trabajar con la fundación y a nosotros trabajar desde la fundación tenemos como un plus en el cual no tenemos miedo vamos al frente no es que decimos uy si tomo un caso así después la jueza se la agarra conmigo y yo tengo que seguir trabajando entonces eso nos da la libertad de nosotros exponer lo que pasa y si tenemos que denunciar denunciamos y si tenemos que seguir hasta las últimas consecuencias seguimos hasta las últimas consecuencias como también tenemos casos como hemos tenido en Necochea un caso de una jueza que nosotros caímos impedía el contacto con una mamá o sea era el contrario este caso este juzgado siempre impide el contacto con las mamás resulta que un impedimento de contacto con la mamá nosotros fuimos hablamos dijimos mira estén cumpliendo en esto esto pasa esto esto y esto y en dos meses le devolvieron a los hijos porque porque el juzgado era el que estaba obrando mal y que pasó obraron mal desde un principio el servicio local y la jueza para cubrir lo que pasó seguía obrando mal y se hizo una telaraña tan grande que ya no sabía cómo seguir sustentándolo entonces dijimos bueno terminémosla acá fue una cosa de terminémosla acá porque si no tenemos que hacer denuncia por esto esto y esto y esto después terminamos denunciándola igual pero hay casos también así que para cubrir el error del equipo que ellos tienen la siguen haciendo más grande y abogados que no quieren meterse por miedo a este tema de no querer perder el trabajo porque hay muchos abogados en estas causas las cuales se meten para poder tener más trabajo pero también les perjudica al momento de tener que seguir teniendo trabajo hay casos que realmente tenés que ir y denunciar y ir con todo al juzgado porque si se puede ir a resolver con simples escritos te puedo asegurar que el impedimento de contacto no existiría a ver esta parte que mencionas creo que es muy importante cómo puede llegar a ser complicado no sólo para los abogados sino también para fundaciones activistas políticos que deciden defender la causa de los niños porque es cierto que se ha construido ya toda una narrativa en contra de las personas que quieren defender a los niños y a mí eso me parece de locos o sea en qué mundo vivimos que ahora las personas que tratan de defender el derecho de los niños a convivir con sus papás resulta que ahora son las malas y justo te lo comento un poco también porque la experiencia que tenemos de México tratando el tema de violencia vicaria es exactamente igual o sea las personas que se dedicaron a promover violencia vicaria han generado toda una narrativa en contra de organizaciones en contra de activistas en contra de políticos que lo único que quieren pues es tratar de defender los derechos de la familia y ahí justo también lo que a mí me gustaría preguntarte en ese sentido digo desconozco si en Argentina ya está legislado o no está legislado esta cuestión de la violencia vicaria no no hace dos años que viene en puerta de querer legislarse pero no todavía no ok ok que bueno pero justo te lo pregunto en el sentido de esto si se llegara a legislar la violencia vicaria aquí en Argentina como les podría afectar a ustedes o sea en México lo que pasó y lo que está pasando es que vino llegó violencia vicaria y se sobrepuso a todo el derecho familiar y entonces el hombre inicia un procedimiento para querer obtener la guardia y custodia de su hijo entonces llega la mamá y se la regresa y dice violencia vicaria porque la ley establece que si el hombre quiere una guardia y custodia que si el hombre quiere visitas que si el hombre quiere pensión alimenticia para sus hijos pues no lo hace porque ama a sus hijos porque al parecer los hombres no podemos amar a nuestros hijos lo hacemos con la única función o con el único objetivo de lastimar a la mamá y eso a mi me parece un despropósito pero si me gustaría preguntarte si has tenido oportunidad de ver cuál es la iniciativa que se está planteando aquí en Argentina y sobre todo cuáles son los alcances que crees tú que puede llegar a tener o sea cómo les puede afectar a ustedes que se elegísle esto yo vi el proyecto inicial que era de la diputada Victoria Tolosa Paz y lo que yo pude a ver se fue modificando mucho el proyecto pero esto te estoy hablando que esto fue en el año 2022 a fines del 2022 y lo que podía ver era el tema de los fundamentos no llegué a ver mucho el cuerpo de lo que era la ley pero cómo afectaría y si hoy en día tenemos una ley de género la cual todo el tiempo los expedientes de familia se remiten a la ley de género sin que se tenga en cuenta la perspectiva de niñez una ley de violencia vicaria sería un complemento a la ley de género para que realmente no se pueda se termine de emudecer a los niños se termine de emudecer lo que tiene que ver con los juzgados de perspectiva de niñez y lo que tenga que ver con la escucha al niño porque si un niño está planteando por ejemplo pasa muchas veces que la mamá es violenta y aún así el niño poniéndolo en palabras no hacen nada porque la ley de género no porque la madre denunció violencia entonces el padre está induciendo al nene para que diga esto ¿qué va a pasar si hay una ley en la cual se convalida que la mujer siempre va a ser víctima porque el hombre está violentando a la mujer y tiene razón ese es el problema todos los casos serían violencia vicaria no pasarían a ser violencia de género serían violencia de género y violencia vicaria también sería otro complemento para seguir encubriendo a estas madres delincuentes que siguen cometiendo diferentes delitos maltrato infantil porque hay muchos casos de maltrato infantil que para que el nene no hable impiden el contacto o el tema de la falsa denuncia o el tema de abusos que realmente hay abusos porque tienen otra pareja y para querer tirarle desgraciadamente el garrón al padre lo denuncian de abuso al padre hay muchos casos en los cuales impiden el contacto o sea el factor común es la falsa denuncia y el impedimento de contacto pero hay muchas razones a las cuales llegamos a eso a ver acabas de mencionar un concepto que creo yo es central para esta conversación que es el de perspectiva de infancia y aquí la pregunta que me gustaría hacerte es uno ¿qué es la perspectiva de infancia? y dos ¿por qué es importante hablar de perspectiva de infancia? y primeramente yo creo que es importante porque fue algo que se primero que no viene de nosotros sino que viene desde la ONU hace mucho tiempo cuando nosotros adherimos a la convención internacional de los derechos del niño entonces varios países que firmaron en ese momento se dieron cuenta de que obviamente los niños estaban totalmente olvidados y que por más que firmaron ese papelito lindo muchos no lo implementan porque muchos hay la perspectiva de niñez y la perspectiva de infancia pero en realidad no lo implementan ¿por qué es importante? yo lo que siempre hablo cuando nosotros creamos en el 2016 un congreso que tenemos registrado que es el congreso de perspectiva de niñez y perspectiva de infancia en los tres poderes del estado en donde una vez o dos veces por año vamos por distintas provincias o acá en capital o en el congreso o en el senado y lo abrimos a todo el público a profesionales y a los tres poderes del estado para hablar de lo que nosotros vamos haciendo los casos que vamos teniendo y educar a la gente con respecto a esto ¿no? y bueno el tema de lo que está pasando con la perspectiva de niñez que veo que no existe en los juzgados no existe no existe veo que cuando un abogado plantea el tema de la perspectiva de niñez no es escuchado ni el niño ni el abogado se creó esta figura del abogado o del niño que no veo que sea muy buena porque tampoco está totalmente digamos terminada o sea está como precocida todavía no está bien implementada entonces la perspectiva de niñez nunca termina de realmente ser perspectiva de niñez porque por más que se lo llegue a escuchar al niño no se le hace caso muchas veces los chicos quieren en el colegio o a un padre o a cualquier cosa quieren expresar algo que les pasa y no son escuchados entonces no veo que exista la perspectiva de niñez sinceramente y te pregunto esto porque a ver en México la perspectiva de infancia en teoría está protegida por la constitución ¿no? y entonces la constitución es muy clara dice que se tiene todas las leyes en México tienen que legislarse con el interés superior del menor del niño en mente ¿no? y la pregunta que me gustaría hacerte es si en Argentina está algo similar es decir si el interés superior del niño está protegido igual a nivel constitucional acá en Argentina interés superior del niño está la ley 26061 un artículo en el cual habla del interés superior del niño que tiene que ser escuchado que tiene derecho a un artículo especifica que tiene derecho a que todas las decisiones que son que obviamente tienen que afectarlo al niño directamente ellos pueden obviamente tener opinión sobre esto y eso nunca se cumplió yo nunca veo que no sé vamos a mudarnos papi ok ¿dónde te querés mudar? ¿a dónde? ¿a qué colegio querés ir? ay te voy a cambiar de colegio porque la verdad que es caro o te voy a cambiar de colegio porque me queda lejos del trabajo y vos le preguntás a tu hijo vos vas a tener esa opción de querer preguntarle a tu hijo igual hoy en día lamentablemente con este tema de las ideologías se está transversando el hecho de que vos a un niño no le podés preguntar con qué progenitor quiere vivir o si es mal tratado o si quiere estar en ese colegio o no quiere estar en el colegio pero si le podés preguntar de qué sexualidad se identifica y hoy en día le podés cambiar hay operaciones gratuitas que le podés cambiar el género sin ningún tipo de problema a partir de los 7 años entonces como que la perspectiva de niñez ahora se está usando de una manera yo diría violenta porque a mí yo no puedo entender que vos mutiles a tu hijo porque el nene diga me siento nena o me siento nene eso es algo que yo sinceramente no me entra en la cabeza que los chicos no estén capacitados para hablar delante de un juez hasta que no tengan 12 años pero si están capacitados a los 7 años para cambiarse el género entonces hoy en día desgraciadamente el interés superior del niño la perspectiva de niñez se está utilizando de una manera ideológica como le conviene al feminismo porque vos no podés decir no mamá me pega me quiero ir con mi papá y no es tomado en cuenta ni siquiera está ese espacio de escucha porque si sos muy chico te revictimizás entonces no existe ese espacio de escucha pero sí para cambiarte el género o sea es mismo los chicos hoy nosotros tenemos muchos casos que damos cursos a chicos y adolescentes por el caso de los bullying que sufren en la escuela por distintos motivos el niño pide cambiarse de escuela y los padres quizás no lo cambian por un tema de comodidad o porque no quieren o porque no se quieren ocupar o por el motivo que quieran ¿qué pasa? ese niño no lo están escuchando ¿dónde está la perspectiva de niñez? y que luego el colegio intervenga y que haga algo entonces no existe yo veo que el interés superior del niño realmente no existe no veo que funcione fíjate que la experiencia que tenemos en México es muy similar o sea que toda esta narrativa se ha gestado en contra de aquellas personas y organizaciones que deciden defender los derechos de los niños y que deciden defender a la familia ¿no? y creo que no solo es algo de México o sea sí creo que hay una narrativa internacional que está siendo promovida por un establishment que es el que está empujando todo esto de la ideología de género en los niños que se ha encargado precisamente de denostar criticar difamar atacar amedrentar ¿no? a organizaciones activistas a políticos que es lo único que quieren es defender los derechos de los niños ¿no? y con eso me gustaría hacerte la siguiente pregunta con la cual ya nos vamos a ir directamente a Spotify mi gente si quieren escuchar el resto láncense para allá que es ustedes como Fundación Morelli y tú como Bárbara Morelli ¿qué ataques han recibido? o sea ¿quiénes les han cerrado puertas? ¿quiénes se han puesto en contra de ustedes? ¿quiénes los han amedrentado por hacer este trabajo de defender la niñez de defender la inocencia de defender la igualdad? y sobre todo ¿cómo los han sobrevivido? ¿cómo es que ustedes siguen aquí siguen fuertes siguen haciendo trabajo siguen teniendo impacto? porque sí creo que esos son el tipo de cosas que la gente necesita saber sobre todo para inspirarse ¿no? porque hay hay muchísimas personas que han hecho trabajo de años como tú por ejemplo que han pavimentado todo un camino que personas como yo por ejemplo ahorita estamos trazando y que justamente es el que nos ha permitido llegar a donde estamos en materia de defender este tipo de causas ¿no? y creo que eso es algo que se necesita mucho en México que apenas nos vienen como muchas de estas olas y que necesitamos que la gente se prepare para defenderse para defender a sus hijos y para defender a su familia entonces sí me gustaría que nos platicaras un poco de esa experiencia quiénes les han abierto puertas quiénes se las han cerrado pero sobre todo cómo le han hecho para seguir trabajando y sobre todo trabajando también si llegaste hasta este punto de la conversación te agradezco muchísimo la vamos a continuar ahora aquí en Spotify el link se encuentra en la descripción del video te agradeceré mucho que dejes tu like y tu suscripción aquí en el canal de YouTube hay muchísimo contenido de valor para ti y para toda la gente que se vaya al Spotify también suscríbase deje una calificación nos vemos allá gente cuídense